Pica, pica Pinocho fue a pescar Pinocho fue a pescar Al río Balquivir Se le cayó la caña Y pescó con la nariz Cuando llegó a su casa Nadie la conocía Tenía la nariz Más larga que un tranvía Su madre toca el bombo Su padre los traguillos Y el pobre Pinocho Se le caen los cargondillos Pinocho fue a pescar Al río Balquivir Se le cayó la caña Y pescó con la nariz Cuando llegó a su casa Nadie la conocía Tenía la nariz Más larga que un tranvía Su madre toca el bombo Su padre los traguillos Y el pobre Pinocho Se le caen los cargondillos Jo stages Y el pobre Pinocho y el pobre Pinocho Pinocho Gracias por ver el video.